Cuando una marca de autos entra a México en el siglo 21 tiene que entrar con SUVs con camionetas toda la gente quiere justamente una camioneta y es por eso que cuando Kia entró a México en 2016 lo hizo con un par de autos pero también con camionetas y no con cualquier camioneta sino con la mismísima Sportage uno de los nombres más reconocidos de la marca surcoreana en todo el mundo esta es la quinta generación y en tradición Kia es bastante controversial el diseño pero eso sí, el diseño podrá no ser del gusto de todos pero lo que ofrece por lo que cuesta, ahí es donde tiene un gran punto aforo Mi nombre es Gabriel Salsar, esto es Autodinámico y esta es la completamente nueva Kia Sportage Hay un dicho por ahí que dice que para gustos colores y en el tema de las SUVs no solamente colores, modelos hay una cantidad impresionante de camionetas entre las que los puedes escoger en este segmento desde las americanas de hace mucho tiempo, las tradicionales japonesas superventas como CR-V, RAV4, X-Trail hasta las surcoreanas que también como tanto Hyundai como Kia han tenido propuestas muy interesantes y este Sportage debo decir que sí, se renova por completo, es un diseño muy disruptivo pero así lo fue también el Sportage de generación pasado se acuerdan de hecho que la gente decía, ay no que horrible estaba y se volvió uno de los coches más queridos y más gustados es justamente lo que está sucediendo con estas puertas el diseño es muy controversial pero la realidad es que es un coche que se destaca de entre la multitud y que bueno porque la multitud cada vez es más numerosa con la llegada de muchas camionetas chinas lo único que no me fascina es que este tipo de diseños tan 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 propositivos tienden a dar el viejazo muy rápido y eso es algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar y que puedes evitar con un auto más conservador el diseño pero en cuestión de diseño a mí personalmente me encanta que este es un coche que se luce totalmente diferente pero el cambio más grande de este auto tal vez no fue precisamente el diseño aunque vaya que es un cambio muy grande son las dimensiones porque este Sportage es considerablemente más grande que la generación previa 17 centímetros más de la parte frontal a la parte trasera dándonos bastante más espacio y en un momento les diré exactamente dónde está el cambio del espacio y en la parte trasera es ahora sí que un remate bastante ad hoc debo decir que creo que la parte trasera es justamente la que más me agrada de este coche con estas luces que si bien no están unidas en si el LED no une de lado a lado me recuerda mucho a lo que vimos por ejemplo con Kia EV6 que es justamente esta nueva generación de vehículos hasta eléctricos no hay versión electrificada de Sportage por el momento pero en cuestión de diseño me parece que es muy buena y en cuestión de espacio ahí sí hay una enorme diferencia lo único que debo decir que no me encanta de la implementación de esta nueva Sportage son estos elementos en piano black en la parte baja y los arcos de rueda porque es como el piano black es uno de los elementos más frágiles que hay en la industria automotriz y los pones en algunos de los elementos más maltratados del auto no lo entiendo pero antes de que hablemos acerca del espacio interior hablemos acerca del diseño porque este es un interior totalmente nuevo si tú vienes de la generación pasada de Sportage y te subes esto vas a decir wow esto sí es algo nuevo y diferente si tú vienes de algún Kia moderno como Niro o algún otro auto así vas a decir ah esto es lo mismo básicamente que otros Kias y esto no tiene nada de malo primero esta doble pantalla que tenemos acá que justamente ya ha sido tradición también en prácticamente todas las marcas Mercedes Benz empezó con esto hace más de una década y hoy en día prácticamente todas las marcas le copiaron en este arreglo justamente de una pantalla de infoentretenimiento al centro y una pantalla corrida que es una segunda pantalla como clúster de instrumentos lo tenemos aquí en Sportage y la verdad se ve bastante bien hablando del tema de los materiales se siente prácticamente igual que la generación pasada o sea plásticos suaves en donde tienen que estar en la parte superior plásticos rígidos en las partes inferiores como es algo normal en general la sensación a bordo de Sportage si bien es tecnológico si bien es moderno no es de lujos así creo que hay autos en este segmento que se sienten un poquito más lujosos Sportage su tirada no es ser lujo es ser más tanto funcional como moderno hablando del moderno cosas que ya habíamos visto en otros Kias y que se incorporan también aquí por ejemplo tenemos esta barra de controles contextuales que me gusta mucho en la cual tenemos ahorita el control de todo lo que tiene que ver con el sistema de entretenimiento pero cuando presionas este botón cambia a hacer los controles del área de condición automático de doble zona entonces es un sistema bastante interesante a veces un poquito complicado de usar pero no te preocupes tienes la enorme pantalla de 12 pulgadas muy buena y gran resolución el sistema de entretenimiento sigue siendo el mismo sistema aburrido de KIA no hay ninguna novedad pero no te preocupes porque tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico lo cual se agradece mucho pasando al centro de nuestros instrumentos tenemos también un clúster totalmente digital también peca un poco de ser aburrido eso sí como digo todo el diseño y todo eso se me hace muy propositivo y muy diferente nada aburrido pero en la parte de la interfaz tecnológica puede llegar a pecar a ser un poco aburrido lo que sí me gusta mucho que incorporamos es este sistema de cámaras justamente que tiene KIA en las cuales al momento de activar las direccionales te va a ver justamente con las cámaras 360 va a ser la posibilidad de ponerte la imagen ahí para evitar los puntos ciegos muy bien hecho por parte de KIA regresando al tema de infoentretenimiento en esta pantalla también hablando de las cámaras tienes como dije cámara 360 algo que se agradece mucho en un vehículo de este tamaño y que es una buena resolución no como otras marcas Nissan que ponen cámaras 360 pero del año de la canica es así me oigo muy viejo diciendo el año de la canica y además me gusta que así como por ejemplo lo hizo Honda con el sistema Bose aquí tenemos un sistema de sonido premium que está firmado por Harman Kardon que se escucha bastante mejor que el sistema normal no maravilloso pero por lo menos mejor así que tanto Mazda CX-5 como Honda CR-V como este vehículo ofrecen al menos sistemas de audio premium lo cual se agradece hablando de crecimiento mucha luz en el interior crece un techo panorámico también muy bien asientos con ajuste eléctrico forrados en piel curiosamente calefactables pero no ventilados me hubiera gustado mucho eso y la practicidad se mejoró muchísimo con respecto a la generación pasada porque tenemos un gran hueco acá para poner tu teléfono con cargador inalámbrico te darás cuenta que tienes puertos USB-A USB tipo C también y aquí un enorme hueco donde puedes tirar de verdad de todo te caben muchas cosas y es muy versátil porque también aquí están ocultos los portavasos con solo presionar este botón no traes vasos no te preocupes traes un tetrapa que es cuadrado no hay problema lo puedes quitar aquí y ya cabe tu triangulito o cuadradito Boeing sin ningún problema en esta parte de aquí atrás desde luego un descansabrazos bastante amplio y las puertas pasan a por la botella grande así que en cuestión de practicidad bueno y la guantera que también está bien dentro de lo que cabe practicidad se mejoró bastante calidad se mantuvo tecnología se mejoró bastante diseño se mejoró bastante espacio también se mejoró bastante vamos atrás hay que recordar que para los mexicanos Sportage es un vehículo familiar y por qué lo digo porque en algunos mercados específicamente tanto en Estados Unidos como a veces en Europa este es un vehículo principalmente para parejas o incluso gente soltera por eso el espacio en la parte de atrás no era tan importante y es por eso que ahora hay dos Sportage una Sportage versión de carrocería más larga y una versión más corta en México llega la carrocería larga y es la que nos permite tener un mucho mejor espacio creció bastante con respecto a la generación pasada y pueden ver que tengo excelente espacio para los pies para las rodillas para la cabeza incluso detrás de mi posición de manejo y además es un auto que es bastante ancho entonces llevar aquí a lo mejor a tres pasajeros adultos se va a poder sin ningún problema y desde luego meter las sillas de bebé es bastante sencillo no traigas a tu bebé de esta manera siempre hay que tenerlo con una silla de bebé de lo contrario en un choque puede llegar a pasar eso así que mucho cuidado con tu niño Diego me han dicho ¿verdad? pero bueno volviendo a las amenidades por ejemplo salías de acondiciono muy bien guardo su USB tipo C justo aquí en el costado de los asientos descansa brazos y todo está bastante bien pero ojo otra vez vuelvo al punto de que este auto no es un coche de lujo o sea está bien es funcional pero si buscabas a lo mejor una sensación un poquito más premium creo que eso Mazda te lo puede dar o te lo puede incluso su interior también espacioso pero un poquito más lujoso esto es mucho más utilitario excelente a lo mejor para transportar aquí familias, adultos y todo con incluso algunas cosas como esto para colgar aquí tu saco si es que lo necesitas o tu chamar o lo que tu gustes pero si no es de lujo pero es muy funcional muy buen espacio excelentes amenidades y todo así que en esto creo que también Sportage se lució bastante y desde luego esos 17 centímetros extra en carrocería se pueden ver muy bien reflejados en la cajuela porque esta Sportage tiene una de las cajuelas más amplias de su segmento en este segmento por ejemplo también podemos encontrar autos como la Volkswagen T1 Subaru Forester Toyota RAV4 Nissan X-Trail es un segmento muy competido donde la gente justo busca practicidad y espacio y debo decir que Sportage es algo que no solía tener pero ahora tiene una cajuela realmente muy muy amplia si quieres llevar acá carrio las maletas el equipaje de una familia para un viaje largo es bastante fácil porque por más que esto se vea amplio es todavía más amplio porque puedes bajar de la cajuela y tienes una superficie aún más amplia entonces si semejante cajuelón y abajo además todavía tienes la llanta refracción a raspar si está muy bien su cubre objetos como debe ser excelente tienes ganchitos para colgar cosas y me gusta la práctica de que también puedes bajar los asientos de la segunda fila directamente desde acá atrás con estos picadores así que el área de carga de este auto si se lució bastante muy amplio muy práctico si muy bien Sportage corrigiendo prácticamente todo lo que había que corregir si bien cambió todo de Sportage la mecánica es prácticamente la misma que la generación saliente pero con algunos ajustes digamos porque tenemos dos motores actualmente en México hablamos de un motor 2.0 litros naturalmente aspirado que genera 153 caballos de fuerza no lo he manejado pero sospecho que va a ser la versión más lentita que gasta menos gasolina y todo y va acoplado a una caja automática de 6 cambios como digo no apuesto que sea un coche rápido pero bueno funcional y es digamos la versión de acceso mientras que ya las otras dos versiones tienen un mejor motor hablo de que tenemos un 2.5 litros también naturalmente aspirado como lo hace también Toyota como lo hace Subaru como lo hacen varias marcas y en este caso está generando 187 caballos de fuerza nada despreciable es bastante bastante bien pero sobre todo lo que destaca es que tenemos también una caja automática de 8 cambios el resultado de esto es un coche que tiene potencia suficiente no voy a decir sobrada si sin duda alguna hay opciones con motores más potentes como es Mazda CX-50 y demás en el mercado pero bueno en el caso de Sportage es una potencia adecuada aquí en la altitud de la ciudad de México como digo está adecuada tal vez a nivel del mar sea todavía mejor pero está bien lo único que sí debo decir es que la caja automática de 8 tal vez nos va a ayudar en el consumo pero uno no ayuda tanto realmente o sea el consumo está ok nada especial digo lo normal en el segmento y el otro detalle que sí hay que mencionar acerca de esta caja automática de 8 es que de alguna manera se entierra demasiado en velocidades cuando quieres hacer un cambio abrupto ¿a qué voy? es que por ejemplo si vas a una velocidad constante si quieres hacer un rebase tal vez le va a costar porque digamos si está en séptima o octava aceleras y tiene que bajar a cuarta o tercera para rebasar se tarda o sea en este caso no es un turbo lag porque obviamente no hay turbo pero sí es este lago este retraso justamente entre el momento en que le pides potencia y te lo entregas sobre todo como digo cuando vas moviéndote cuando estás de 0 a 100 digamos reacciona bien pero sí a velocidad los rebases a lo mejor se sienten un poquito más lentos se soluciona parcialmente poniendo este auto en modo Sport desde luego que tenemos modo Sport modo Eco modo Comfort todo eso se soluciona y lo hace bien pero como digo tampoco es el coche más ágil me gustan mucho todas las asistencias de manejo que tiene también en esta la versión SXL que tenemos además de la cámara 360 y como vieron esta cámara de direccionales que justo nos ayudó a ver los puntos ciegos me encanta todas las asistencias también de manejo freno autónomo en caso de emergencia mantenimiento de carril activo sensores de puntos ciegos todo lo que ya tiene es que esperar en este segmento eso me gusta mucho pero si hay una cosa que me gusta más que todo esto que les acabo de decir es el tema de el precio porque en un mundo en el cual autos como Honda CR-V o Nissan X-Trail están llegando a 900 mil pesos la nueva Sportage al menos en el precio de introducción cuando recién sale a la venta este auto la verdad es que está muy bien posicionado todavía en un precio que dices tú oye pues no está tan cara realmente porque además si trae todo el equipo en general no hay nada de equipo que yo creo que le falta si sin duda alguna me gustaría que llegara la versión híbrida que por ejemplo su primo hermano que es justamente la Hyundai Tucson si ofrece en México creo que eventualmente llegará la híbrida y tal vez por eso el nombre GT-Line se está guardando para la versión híbrida pero por el momento con lo que tiene con lo que ofrece es bastante competente en la nueva Sportage y obviamente también está por ahí la Toyota RAV4 híbrida y la Ford Escape híbrida entonces las opciones híbrida sí, sí hacen falta y en este caso Kia lo tiene tiene una Sportage híbrida que ojalá esté llegando en un futuro y nos ayudará con consumo y desempeño en cuanto a la marcha la dirección y todo creo que está en un muy buen punto medio personalmente creo que Honda CR-V se siente con una mejor marcha no me gusta la caja CVT a lo mejor de la CR-V pero si se siente a lo mejor un honor un poquito más lujosito un poquito más de calidad lo mismo pasa con Mazda CX-5 como les dije cuando les expliqué el interior que se siente un coche bien tecnológico moderno y todo pero no de lujo lo mismo pasa con la marcha no se siente una marcha lujosa se siente una marcha competente bien buena pero sí si buscas sofisticación creo que hay opciones que te lo ofrecen por encima de este auto incluso Volkswagen Tiguan creo que también se siente un poquito más refinada pero por el otro lado de la moneda tienes las opciones chinas que tal vez te van a ofrecer más equipo más diseño más lucecitas y pantallas y demás a costa de una de una suspensión o de un andar no tan refinado es lo que sucede por ejemplo con algunos vehículos de MG o algunos vehículos de Shirei pero como digo no está nada mal en el caso del Sportage personalmente me iría más por opción híbrida que un turbo cargado yo entiendo que por ejemplo marcas como MG como Shirei como el mismo Volkswagen como varias de esas ofrecen también versiones turbo cargadas yo creo que no le hace tanta falta a esta Sportage el turbo pero que la noticia está bien y como digo se complementaría con la híbrida pero ya veremos en un futuro si es que llegan justamente esta opción híbrida si tuviera que pedir tal vez algo así como un detalle para que se siente este coche un poquito mejor sería nada más una combinación interior de asientos diferentes me gustaría que tuviera a lo mejor asientos en un color terracota o café o algo así para hacerla sentir como digo un poquito más elevada un poquito más lujosita porque hay incluso algunos rivales incluso chinos como el caso de Shirei que no compite directamente pero por ejemplo la Shirei Tigo 8 Pro que se siente un poco más lujosas o una luz ambiental o algo por el estilo para hacerle sentir ese detalle un poco más especial porque como digo si bien el equipo es muy bueno y creo que este coche es muy competente por el precio tal vez algunos detallitos hubieran hecho sentir un poquito más especial este Sportage pero para concluir la realidad es que este Sportage llega con mejor espacio mejor tecnología un buen manejo buenos motores el consumo no es su fuerte ni la velocidad pero en general lo hace bastante bien y con una marca que ya conocemos de muchos años con un diseño propositivo sumale esto un precio que afortunadamente no suena descabellado tienes uno de los mejores coches de su segmento al final el diseño de la nueva Sportage podrá ser controversial pero lo que no es controversial es que este es un auto que ofrece prácticamente todo lo que está buscando la familia y mejora en cada aspecto de su generación pasada buena tecnología excelente espacio una mecánica confiable un coche que en general se maneja bien con una buena calidad y además todavía un precio que decimos ok bien lo vale a mi lo que me interesa es saber ustedes que opinan acerca de la nueva Sportage me encantaría saberlo con los comentarios así como también ver los suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana muchas gracias a mis amigos de Estacionamientos de Prisa por permitirnos grabar sus instalaciones mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!